Vamos a estar toda esta semana, hasta mañana, acompañándonos acá. Pero el lunes tenemos nueva Angelita. Hoy les voy a contar quién va a ser la nueva Angelita a partir de la semana que viene. ¿No ha estado nunca? Qué disgusto, ¿no va a ser? No ha estado... Ay, qué malo. ¿No ha estado nunca? Nunca. Nunca. Como Angelita, nunca. No, no repetimos. ¿De invitada? Esta vez lo repetimos. ¿De invitada? Sí. Ha venido de invitada. Ayer hablé con ella y viene a partir del lunes. ¿Nos quiere? ¿Nos quiere? ¿O viene a buscar Roña? A mí me quiere. ¿La queremos? ¿Qué? ¿La queremos? Creo que sí. ¿Sí? Creo que sí. Creo que no van a tener problema. ¿Es escandalosa? No. Ah, bueno. La queremos. Muy bien, muy bien. Ya arrancó el verano y queremos el mejor bate. Que yerbales nunca fue panelista. Ah, ¿nunca? ¿En su vida? Otro debut como panelista de este programa. Bueno, como Karina princesita, digo yo. Como Karina que debutó también acá. Como varias que han pasado. Varias que no han debutado. ¿Invitada por qué? Fue invitada porque hizo una obra de... Porque tuvo muchos temas. Ah, muchos temas. Para charlar. ¿Fue figura? No, claro. Ya estoy iluminada, Debrito. ¿Fue figura este año? Durante todo el año fue... Es figura. Es figura. Pero digamos fue... Ha sido antes también. Antes de... Tiene carrera. Tiene carrera. No es mediática. Pero no explotó este año. No es influencer, no es de las que aparecen. ¿Actriz no? Actriz por ahora no, pero podría. ¿El mundo de la música? Tiene que ver con el mundo de la música. Es cantante. Sí. También, también, pero se lo voy a decir, después del corte... ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.